La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción es uno de los templos más antiguos de Cuba. Su construcción se inició en 1522 y se completó en 1555, convirtiéndola en una de las iglesias más antiguas del continente americano. La Catedral es un excelente ejemplo de arquitectura colonial. Su estilo predominante es el Renacimiento español, con detalles barrocos. Presenta una arquitectura influenciada por varios estilos a lo largo de los siglos debido a las múltiples restauraciones. El diseño original era renacentista, pero con el tiempo, elementos barrocos y neoclásicos se incorporaron a su estructura. La Catedral se destaca por su fachada neoclásica y sus esbeltas columnas. La Torre Campanario, conocida como la Torre del Reloj, es una característica emblemática y se erige a 43 metros de altura. La fachada principal es impresionante, con una torre campanario que destaca. En su interior, encontrarás una rica decoración con altares, pinturas, esculturas y vitrales. La Catedral de Santiago de Cuba es un lugar de gran relevancia para los católicos cubanos. Es la sede de la arquidiócesis de Santiago de Cuba y ha sido escenario de eventos religiosos significativos a lo largo de la historia del país. La Catedral también ha sido testigo de momentos históricos importantes, como la misa de despedida de Fidel Castro en 1959 después del triunfo de la Revolución Cubana. La Catedral alberga un museo diocesano que exhibe una colección de objetos religiosos, arte sacro y reliquias históricas que cuentan la historia de la religión en Cuba y la ciudad de Santiago. La Catedral es el epicentro de celebraciones religiosas importantes, como la festividad de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. A lo largo de su historia, la Catedral ha experimentado varias restauraciones y renovaciones para preservar su esplendor arquitectónico. La Catedral se encuentra en el corazón de Santiago de Cuba, en la Plaza de la Catedral, rodeada de edificios históricos y plazas pintorescas. La Catedral es un lugar de culto activo, pero también está abierta al público para visitas turísticas, lo que permite a los visitantes explorar su arquitectura y su significado histórico y religioso. En el interior de la Catedral, encontrarás una serie de capillas y altares dedicados a santos y vírgenes. Uno de los altares más destacados es el de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. También alberga una imagen de Santiago Apóstol, el patrón de la ciudad. La Catedral cuenta con un impresionante órgano de tubos que data del siglo XVIII. Este instrumento musical ha sido restaurado y es utilizado en las ceremonias religiosas. En el subsuelo de la Catedral se encuentran tumbas históricas que datan de los siglos XVII y XVIII. Estas tumbas son testimonio de la importancia de la Iglesia en la vida de la comunidad a lo largo de los años. La Catedral es el epicentro de las festividades religiosas más importantes de Santiago de Cuba, incluida la celebración de la Virgen de la Caridad del Cobre y la Semana Santa. Además de su función religiosa, la Catedral a menudo alberga eventos culturales, como conciertos de música sacra y exposiciones artísticas, que atraen a visitantes y lugareños por igual. La Catedral de Santiago de Cuba ha sido declarada monumento nacional y es un importante sitio de patrimonio histórico en Cuba. La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Santiago de Cuba es un lugar de profundo significado histórico, religioso y cultural, que atrae a visitantes de todo el mundo que desean conocer más sobre la historia y la espiritualidad de Cuba.